Yo soy senador nuevo desde mi primer periodo y uno de los primeros proyectos que presenté fue precisamente el que establecía una rebaja de la dieta. Pero creo que entre todos debemos contribuir efectivamente a generar un cambio cultural sustantivo que se traduzca en eliminar todo este tipo de privilegios. Una pregunta, senador, disculpe, es que María José Hoffman ni siquiera quiso contestar a lo que señaló el alcalde Tamayo y yo quiero saber si usted quiere opinar al respecto. El alcalde Tamayo dijo en el bloque anterior que al presidente Piñera había que cuidarlo de sí mismo, que quizás si no se cuida de sí mismo no está en su capacidad para gobernar. ¿Comparte este juicio o no? Lo planteo de la siguiente manera. Álvaro Guisaldi, después... Yo soy contrario a las desqualificaciones personales. No obstante, esto es una crítica política, creo que el presidente Piñera escucha muy poco. Y gran parte de los problemas que ha tenido este gobierno es que el presidente escucha poco. No solo lo escucha a la oposición, muchas veces ni siquiera escucha a quienes forman parte de su propio equipo. Y eso se nota. Y ha habido ciertas actitudes francamente desacertadas. No olvidemos que cuando se declaró la cuarentena en Santiago, el presidente fue a sacarse una foto a Plaza Italia o Plaza Dignidad. ¿Para qué decir lo que ocurrió este fin de semana con el funeral de Bernardino Piñera? Entonces, creo que ese tipo de situaciones reflejan un problema muy de fondo. Y cuando el gobierno no escucha, obviamente, su desconexión con la ciudadanía se acrecienta. Esta es una crítica, como digo, política, no es una crítica personal. Creo que el gobierno y particularmente el presidente debería tener una actitud completamente distinta. ¿Es un problema de fondo? ¿En qué medida realmente golpea a la imagen presidencial lo que ocurrió en el funeral, diputada Hoffman? Mire, a mí me tocó en un caso personal, familiar, también asistir a un funeral el viernes pasado. Y por lo tanto, no solo porque me leí el protocolo, sino porque me tocó vivirlo en carne propia, son precisamente las normas que corren para todos los funerales. Por lo tanto, la subsecretaria fue súper clara en eso. Y a mí sí me da también un poco de pudor de una situación de dolor tan profunda como la pérdida de un familiar, que sigamos insistiendo en aquello. Porque se explicó que el ataúd estaba cerrado, que el arzobispo no había muerto de COVID, había tenido. Entonces, insistir en eso, yo creo reconocer que, además, me tocó tener una pérdida cercana, que creo que uno tiene que ser más cuidadoso con eso. Es que se lo preguntaba yo, no por la anécdota, se lo preguntaba yo desde el punto de vista político. ¿Usted no cree que eso, finalmente, más allá de que el protocolo se llame o no, hay un exministro al interior que le dice, no abre el cajón porque el protocolo no lo permite y el presidente, finalmente, es una hermana o prima, lo abre igual y él era el que quería ver al difunto? Ese es el tema, esa es la situación. El tema es, ¿usted cree que esa es una anécdota y cree que esto no afecta, finalmente, la confianza en el presidente? Yo creo que esa es una buena reflexión y creo que usted tiene un punto porque, además, hay algunas cosas que terminan siendo acumulativas, pero también tiene que ver con la mala fe, también tiene que ver, yo por eso le decía en delante, uno puede reconocer, en el fondo, quizás, uno como presidente o como autoridad tiene que cuidarse el triple y yo creo que ahí tiene que haber una autocrítica y yo estoy segura que el presidente la ha hecho. Pero también, cuando tenemos personas irresponsables que hablan de sedición, de sacarlo, de que no están sus sanos juicios, claro, terminamos en el fondo con una situación que uno puede hacer una autocrítica, pero cada vez que uno hace una autocrítica nos falta el patudo que se sube por el lado y termina pidiendo que el presidente renuncie. Entonces, es difícil, Montserrat, en este ambiente donde uno puede hacer una crítica objetiva y quizás por eso a veces se critica tanto al Cote o Sandón, que estaba, que está llegando, porque a veces él y yo me reflejo bastante en la sinceridad con que él habla, pero tiene que ver también con el aprovechamiento político que surge después de eso. Entonces, hoy día estamos en una situación grave, grave para el país, probablemente la gente que nos esté mirando esté diciendo no puedo creer que sigan conversando de eso con todos los problemas que hay en Chile. Eso es un poco lo que a mí me molesta, el aprovechamiento cuando puede haber un error que uno puede reconocer con la situación que estamos viviendo. A mí, de verdad, que súper sorprendida con las palabras del alcalde Tamayo. Jamás me imaginé que tuviese ese tipo de descontrol en sus palabras y, de verdad, me sorprendió muchísimo porque eso no aporta. Es que lo que pasa es que el tema es súper importante porque es un tema profundo, de fondo. No es un tema urgente, como usted dice, pero es un tema importante. ¿Qué tiene que ver con la confianza? La urgencia, no, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la igualdad, tiene que ser con lo que viven los chilenos. Me escribe una persona que trabaja conmigo, la productora, que trabajo con ella de año, y me dice, me gustaría pedirte un gran favor ya que no tengo voz. Mi padre falleció de COVID-19 el 6 de junio. No tuvimos ni una oportunidad de verlo, ni siquiera de poner un par de calcetines. Se fue desnudo en una bolsa porque nos dijeron que ese era el protocolo, que no se podía vestir en el momento del funeral. Ni siquiera me dejaron tocar cajón, ni un segundo para despedirlo. Eso es muy triste y desesperante y que ahora, ¿no es cierto?, se ve en televisión como una persona tiene otras prerrogativas en lo que indigna. O sea, estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la justicia. Si para las personas con COVID pueden ir 10 personas, sin COVID-20, acá hay 31. Uno, si la mayoría de las personas ni siquiera puede tocar el ataúd. Incluso ayer no escribí una persona que el papá murió de un ataque cardíaco, ni siquiera de COVID, y tampoco lo dejaron acercárselo a todos. Entonces, quiero sacarlo de la figura del presidente, quiero sacarlo de la figura del presidente porque creo que el tema de fondo tiene que ver con que los chilenos tienen que tener la misma posibilidad todos. Ese es el tema de fondo, la misma oportunidad de todos. Y todos quieren despedir a sus seres queridos. Entonces, uno no puede ver en televisión una cosa y que a los chilenos se les exija otra. Entonces, ahí, doctor Kong, yo creo que se genera un abismo entre la ciudadanía y la autoridad que es peligroso y que nadie quiere que se produzca. O sea, a todos nos gusta la democracia. A todos los que estamos acá nos gusta la democracia. Doctor Kong. Sí, buenos días. Es gusto saludarlo a todos y a saludar a nuestras vecinas y vecinos en sus casas. La verdad es que esto te lo comento más como ciudadano y como un ciudadano que ve que estamos intentando hace mucho tiempo y que la voz de los sin voz se está manifestando es precisamente porque hay un cansancio. Y este cansancio tiene relación con ver que hay autoridades o líderes que están en otra lid de que están fundamentalmente pasando por encima de los protocolos que ellos mismos escriben, de que vemos que hay un Chile que es más justo para ellos y menos justo para otros. Y como tú ejemplificas, ¿por qué para unas personas no pueden ni siquiera acercarse a un cajón y que estén vueltos en luz a plaz y para otros pueden hacerlo? Entonces, eso es una graficación y más allá de que haya sido el presidente u otra persona. ¿Es por qué tenemos que seguir en esa línea? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para cambiar y para hacer un Chile que sea justo para todos si estamos pidiendo equidad? No estamos pidiendo otra cosa. Y te lo digo nuevamente, como ciudadano, yo no voy a ocupar mis privilegios. Yo como médico, ¿tú crees que yo puedo ir y romper el protocolo con menor razón? Cuando se dice que algunos tienen que tener más cuidados que otros, yo tengo muchísimo más cuidado de no contagiar a alguien cuando salgo de mi peca, estoy en la calle, porque yo sé que puedo aportar el virus. Yo llevo tres meses lidiando con el virus y aún no me he enfermado porque he tomado las medidas y porque he corrido con suerte, pero la suerte uno la disminuye al mínimo tomando las precauciones. Y eso es siguiendo los protocolos. Los protocolos, para los que somos basados en la ciencia, son precisamente para que evitemos errores, para que evitemos pensar por sobre y ya algo se estabilizó, se utiliza como protocolo. Y entonces, ¿para qué hacemos protocolos y después vamos a estar conversando sobre ello? Y podemos refrescar el protocolo, porque con esto había un montón de confusión, porque por un lado las funerarias dicen que efectivamente ellos tienen que tener una bolsa sellada y ahí justamente la bolsa sellada se introduce al interior del ataúd, que a su vez se sella. Ese es el protocolo que conocíamos, pero parece ser que ahora, en el J. Aguirre que usted trabaja, ¿cuál es el protocolo? Mire, el protocolo que nosotros manejamos es clínico. Esto es hasta el minuto en donde fallece un paciente y este paciente se abandona a la unidad donde falleció, ya en una bolsa sellada, y posterior a eso se sigue todo un mecanismo hasta que llega la funeraria a retirar el cuerpo. Y de ahí en adelante es la funeraria quien maneja el traslado del fallecido, digamos. En este caso es una persona que se dio de alta por COVID, es decir, tuvo COVID y como era de muy avanzada edad, la familia decidió que pasara finalmente sus últimos días en otro lugar. Le dio una neumonía por COVID. En ese sentido, ¿cuál sería ahí el protocolo que usted me señala? ¿Sería distinto? No tiene por qué ser distinto si el manejo del cuerpo ya de un fallecido está protocolizado en todo Chile. Incluso en las regiones donde hay menos casos. Y ese es el mismo que usted me está señalando en el fondo. Precisamente. Ya, es decir, aquí no se habría cumplido el protocolo según usted como médico nos está diciendo. No lo sé, no sé si es que se violó o no el selle, pero hay algo que es más sencillo de sumar. Y es decir, si el protocolo dice un máximo de 20 personas y después se toma declaración a los asistentes y dice bueno, en realidad habían 20, sumando a los que no cuentan, tenemos 31. Entonces, ¿cómo se puede dudar si es que se cumplió o no un protocolo? Si el protocolo dice 20 y hay 31, no se cumplió. Pero el resto, todo lo que seguimos discutiendo hace no sé cuántos días, no sé si sumen algo a la búsqueda de soluciones y centrar la discusión en algo bien sencillo. Tenemos protocolos, los vamos a cumplir, nos vamos a cuadrar todos. Se van a cuadrar los políticos, los médicos, la población. ¿Nos cuadramos? Perfecto, cumplimos protocolos. Siguiente paso. Pero ya llevamos días discutiendo de esto y hemos sacado de la discusión cosas como el IFE, que hoy día está... Espero que lo conversemos durante el programa porque la población ni siquiera sabe cómo acceder a él y hoy día están saliendo y quebrando las cuarentenas. Sí, alcalde. Muy brevemente, primero, a precisar algunas cosas. El doctor Kohn hace algunos días atrás señalaba la raíz de esta discusión, los privilegios, o sea, la falta de sentido de urgencia para actuar frente a esta pandemia. Estamos dando esta discusión porque efectivamente tenemos vidas que salvar, vidas que no se han priorizado. Pero quiero solo precisar, yo con el alcalde Jader no estamos preparando ningún golpe de Estado. Es precisamente la UDI, la que sabe bastante de golpes de Estado, quizá tenga esa afinidad de estar traspasándole a otros la voluntad de andar haciendo golpes de Estado. Eso no está en nuestra idea. Nuestra intención está en que se cambien las cosas para que se privilegie la vida de las personas. Hoy día son vecinos los que están muriendo. Un diputado, al igual que ella, el diputado Boris Barrera, me envió un mensaje, me decía, yo solo pude ver en el hospital, en el Felibund, de acá de Cerro Navia, a mi papá por una ventana. Su cuerpo estaba en una bolsa plástica y sellaron el ataúd. Solo pudimos estar cuatro personas al cementerio. Ese protocolo le ocurre a todo Chile. ¿Por qué no puede ser, de verdad, para todos? ¿Por qué tiene que haber algunos que están sobre la norma? ¿Por qué hay algunos que tienen estos privilegios que son inaceptables? Son condenables éticamente. Entonces, cuando yo pregunto... Déjese desinformar, no murió de COVID. Diputada, por favor, si me permite. Yo sé que a usted reacciona con rabia, con dolor, cuando le dicen las cosas como son. Porque usted miente. Démosle la palabra un poquito a María José Hoffman. Démosle la palabra un poquito, Mauro, para que pueda retrucar. A ver, María José... Yo de verdad no entiendo qué le pasa hoy día a la tarde. Volvemos con usted, Mauro. Volvemos. Démosle la palabra a María José y volvemos con usted. ¿Qué es lo que quiere retrucar, María José? Solamente quiero decir que, lamentando... O sea, estamos hablando de vidas de personas. Pero aquí las comparaciones de los protocolos de una persona que fallece por COVID, de una persona que no muere por COVID, son distintas. Entonces, alcalde, no engañan a las personas porque el tío del presidente no murió de COVID. Diputada, diputada... Revisemos bien el protocolo y estoy de acuerdo, pero no puede comparar. El mismo presidente dice que muere, lo dice en el discurso, en el entierro. Dice que... ¿Tuvo? No, dice que muere por una enfermedad porque está, que ha afectado a tantos chilenos. Pero nadie muere por COVID, lo que pasa es que la gente muere por neumonía. Se muere de neumonía por COVID. Tiene como 104 años tenía, en todo caso. Tiene como 104 años. ¿Puedo participar dos segundos? Y efectivamente tuvo y después se recuperó. Eso es lo que yo había entendido. Pero claro... Pero sigue teniendo... Pero María José, según el protocolo, sigue teniéndose una persona. Muere de neumonía unos días después, sigue siendo por COVID. Es el protocolo. Claro. ¿Cómo se ha ido después? El problema de cuando... Vamos a ir con el doctor Conk. Fueron semanas. Fueron semanas después, Julio César. Fueron meses. Vamos a ir con el doctor Conk de inmediato para aclarar eso. Pero el tema es de la confianza. El problema de los protocolos es que después la subsecretaria acomoda todo para que quede en el protocolo. Entonces, ya el protocolo de toda la gente son por COVID 10 personas. Si no es por COVID, un ataque cardíaco 20 personas. Aquí había 31 personas. ¿No es cierto? Eso es todo. Se dice que hay que sellar y todo. ¿No es cierto? Y no abrir. Nadie puede abrir. Aunque esté sellado, nadie puede abrir. Aquí se abre. En los cementerios no dejan tocar el ataúd. Aquí se toca. Entonces, mire, yo no tengo nada y quiero dejar allá al presidente. Pero es la confianza. Si la subsecretaria, en una cadena de prensa, dice que el protocolo de 8, hay 7.000 personas que perdieron sus familiares y que dicen, entonces, ¿por qué yo no pude tocar? Entonces, ¿por qué yo no pude vestir? Entonces, ¿por qué nosotros tuvimos que ir 10 y si podían ir 30? Doctor Conk, quería usted hablarle a María José del protocolo. Yo solamente estoy tratando de hacer el punto. Yo solo quería sumar 15 segundos, que tú ya lo resumiste muy bien. Si el protocolo máximo por COVID o sin COVID son 20 personas y asisten 30, no hay manera que resista análisis. No se cumple el protocolo. Es así de sencillo. Y eso, una vez traducido a la población, te genera lo que tú planteas. ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? Eso, en el fondo, es la discusión y después las interpretaciones ni siquiera se prestan porque el objetivo es eso. Y en ese sentido, también, para aclararlo médicamente, doctor, esto de muerte, porque en las estadísticas se habla de muerte por COVID o de COVID. Una neumonía se entiende una muerte por COVID, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se dijo también en el parte médico que se dio a conocer del obispo Bernardino Piñera? Hoy día, para considerar una muerte por COVID o por sospecha COVID, tiene que estar tomado el examen de PCR a ese paciente. Ese es el concepto. Si alguien fallece por falla respiratoria en su domicilio y no se le tomó el examen PCR, no va a ser considerado en el acta de defunción como sospecha o que ya sea COVID confirmado. Por lo tanto, las estadísticas que mostramos diariamente como país solo toman esos dos casos y hay todo aquel que no se le ha tomado la PCR no entra en la categoría de sospecha ni confirmado COVID. Senador Elisalde. Sí, mira, yo creo que es evidente que nos actuó con la rigurosidad que correspondía y, por tanto, eso debería ser así reconocido, así de simple. Porque había en ese funeral mucho más de 20 personas. Cuando se le preguntó a una persona respecto a los músicos, dijo, no, es que ellos no cuentan. Yo tengo entendido que son todas personas igualmente, por tanto, deben ser contabilizados. Entonces, creo que ahí se cometió un error y la actitud era ser mucho más simple de reconocer el error porque eso permitiría abordar otros temas que creo que son muy importantes en el debate público. El doctor Conga hacía referencia al ingreso familiar de emergencia. Si la gente no sabe dónde postular, cómo postular y no tiene ingreso familiar de emergencia, no va a poder cumplir con las cuarentenas. No se va a poder quedar en la casa. Si no se queda en la casa, se va a seguir propagando el coronavirus. Y yo creo que esos son los temas que deberían hoy día generar en la conversación pública entendiendo que es un tema muy relevante. Yo siento mucha impotencia porque no es un error, es una manera de actuar. Es una manera de actuar de una élite a la que usted pertenece y ha pertenecido por mucho tiempo. Y el problema que tenemos... Espérenme, senador. El problema que tenemos, senador, es que para salir de esto, con el ingreso familiar, con la ayuda y con todo el tema que usted quiere decir, la gente necesita confiar. Necesita tener confianza, tener fe, confiar en los demás. Porque hay una autoridad que le dice, haz esto. Y si su autoridad sea del color que sea, sea del partido que sea, actúa de una forma diferente a la que le pide a los demás que haga esta situación. Estamos en un zapato chino porque es un tema profundísimo, es un tema gigante. El tema del ingreso familiar es todo un tema político que hay que arreglar y ponerse de acuerdo a la clase política y ir por una renta a los demás. Pero el tema de la confianza, el tema de base, no son errores, son los temas de base que nos pueden ayudar a ser un país mejor, construir un país mejor, senador. Ese es mi punto. Sí, un punto. Un punto que va a ver es importante. Aproceso de la referencia. Yo creo que las generalizaciones son siempre malas. Hay que hacerse cargo, por cierto, del tema de la credibilidad. Pero cada uno tiene que responder por sus actos. Por tanto, aquí, obviamente, esto ocurrió en una acción del presidente de la República. Mira, yo no pensaba hablar de esto, pero a propósito de tu interpelación, la semana pasada falleció una amiga mía de toda la vida, una compañera de la universidad. Y a propósito de los protocolos, solo un compañero de curso fue autorizado. La familia, entonces, estableció que una compañera pudiera asistir a su funeral y todo el resto no pudimos asistir. Porque, efectivamente, me hay que cumplir ese protocolo. Entonces, yo creo que las generalizaciones no son buenas porque, al final, cuando se generaliza, nadie asume la propia responsabilidad. No, no, estoy generalizando por lo del cementerio. Estoy generalizando por años... Oye, ¿puede decir algo? ...por años de que hay una elite política que ha tenido privilegios. Y esos privilegios se están empezando a acabar porque ustedes mismos reaccionaron. Se bajaron los sueldos, no van a ser reelectos de manera eterna. O sea, ustedes mismos le dieron la razón a la ciudadanía cuando un día se sentaron y dijeron tenemos demasiados privilegios. Ni hablar de los viáticos porque les pagan por ir a trabajar. Nadie más le dan un viático por ir a trabajar. O sea, la misma gente que de la quinta región recibió un viático por ir a trabajar para dormir y vivía a tres cuadras del Congreso. Entonces, lo que yo estoy hablando, lo que estoy generalizando, son de una elite que ha tenido privilegios que hoy día ustedes están tratando de revertir. Y la gente tiene que tener confianza. Si ese es mi punto, si mi punto es la ciudadanía va a hacer lo que la autoridad le dice cuando crea y confía en ella. Por eso esas cosas son graves. Y hay que corregirlas. Sí, María José, por favor. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas. Y es imprescindible poner fin a todo ese tipo de privilegios. Ahora, en el contexto de la emergencia también hay que hacerse cargo del drama que se está viviendo. Porque la gente está muriendo. Y por tanto, por cierto, que una autoridad sanitaria y el presidente de la República es la primera autoridad sanitaria del país tiene que estar, entre comillas, legitimada, empoderada, porque eso permite que la ciudadanía cumpla con las decisiones que adopta la autoridad sanitaria. Y este tipo de hechos, obviamente, no contribuye a ese cuadro. Y por eso creo que hay que ser profundamente autocrítico y obviamente el propio presidente debe hacerse cargo de esta situación. Diputada Hoffman. Sí, Julio César, yo creo que tú tienes un punto. Yo lo quiero compartir porque al final, es cierto, la urgencia es hoy día enfrentar el COVID, es el tema económico, pero yo creo que yo comparto tu razonamiento de fondo que tiene que ver con que al final, cuando esto parte en octubre o cuando revienta, digamos, en octubre, tiene que ver con un tema de confianza. Y por eso, o sea, a mí me parece un poco inentendible que llevemos tres días hablándolo del funeral, pero sí quiero recoger el punto que tú pones que tiene que ver con la confianza. Pero esa confianza se ha ido rompiendo, no solamente, en parte muy importante, por los privilegios, no solamente de la clase política, sino que las injusticias sociales que se han visto. Yo solamente a tu punto le quiero agregar, porque me ha tocado en estos días, en donde uno puede quizás reflexionar más, tratar de entender lo que pasó y cómo salimos de esto hacia adelante, porque una cosa es salir del bicho y otra es cómo solucionamos de verdad con justicia lo que viene hacia adelante. Y yo creo que muchas veces también tiene que ver con el rol del Estado, la ineficiencia que hemos tenido, los abusos del Estado, los abusos del mercado. Entonces, solamente en tu punto ampliarlo a que hay una señal, que es verdad, nosotros estamos tratando de hacernos cargo, pero son señales. Al final, ¿cómo entiendes tú un detalle? Que nos llevemos...